... Diario Palmero, el diario digital de la Isla de la Palma. Bueno, estamos trabajando y la verdad es que es un honor y un placer recibir al Diputado del Común. Ya el pasado 6 de junio se recibió el Defensor del Pueblo en Madrid y es una figura que da rigor a la administración, que da un camino al ciudadano para defender sus derechos y que canaliza esas preocupaciones que pueden tener todos los afectados y que es labor nuestra trabajar y mejorar e impulsar para que puedan ser canalizadas en la mejor manera posible.